Muchos cantores y municipios ahora son libres de analfabetismo. En un acto celebrado en la Plaza Barrio de San Salvador, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, acompañado de autoridades de educación y el alcalde capitalino Ernesto Mason, declararon el municipio de San Salvador libre de analfabetismo. Proclamamos hoy a San Salvador libre de analfabetismo en el Día Internacional de la Alfabetización. Lo hacemos con la convicción de que estamos cumpliendo uno de los sueños de justicia social por los que entregó su vida nuestro obispo mártir Beato Monseñor Romero. El alcalde de San Salvador se mostró contento por ser la tercera capital centroamericana que se suma a este logro. Es histórico porque lo hacemos y conmemoramos este acto, este día donde se celebran 53 años desde que se proclamó el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización y sobre todo porque reafirmamos como alcaldía nuestro compromiso con la gente y les decimos que estamos para apoyarles en todo. Los beneficiados y los facilitadores de este programa de alfabetización agradecieron el apoyo de las autoridades. Que todos los que ahorita no saben leer, que se acerquen a aprender, que todavía no es tarde, que podemos. A organizar en sus comunidades círculos de alfabetización, a sumarnos a este proyecto del Ministerio de Educación y ver un día una patria libre de analfabetismo. El acto finalizó con la develación de la placa y la izada de la bandera que declaran a San Salvador libre de analfabetismo. Informó para la prensagrafica.com Héctor Burgos. A muchos que ahora saben leer y escribir, enhorabuena, aplaudamos todos, por favor. Y en este instante, ¡enhorabuena los globos! ¡Qué fiesta de San Salvador!